Este informe se suma al sinfín de investigaciones y reportes que ya han determinado lo que todos sabemos, que en el 2019 hubo un fraude electoral que desembocó en la renuncia a abandono de cargo y huida de Evo Morales y de todo su gabinete. Esta semana es una semana muy importante para todos los que luchamos por la libertad. Primero, por el informe de la CIDH que determinó que en el 2009 en Bolivia hubo una masacre y que el gobierno utilizó este montaje para matar, perseguir y encarcelar a inocentes. Segundo, por el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos, que es un revés no solamente para el gobierno de Luis Arce, sino para todos los masistas que instrumentalizaron la justicia para encarcelar a inocentes como mi madre, Lina Añez, y flamentar a decenas de familias bolivianas. A partir de estos hechos tienen que haber dos cosas en nuestro país. Uno, reparar los daños a todas las víctimas que han sufrido este desplinchamiento judicial en el caso de falso terrorismo y en el caso falso de golpe de Estado. Y dos, enjuiciar a Evo Morales. Y a toda su cúpula criminal. La cárcel te espera, Evo Morales. Evo Morales. Y a toda su cúpula criminal. Y a toda su cúpula criminal. Gracias.